Muy buenas chicos, que tal, como estáis, sed bienvenidos a mi pausa para hidratación con P y con H No ha quedado bien, no, joder, en mi cabeza sonaba espectacular, macho, te lo juro, te lo juro, desde esta mañana dije Vamos a hacer este gag porque ya, vamos, de locos Es cierto que es un poco, un poco, como decirlo, un poco, un poco monótono, ¿no? Hacer un chiste de las pausas para hidratación en pleno julio, casi agosto de 2021 Pero oye, se me ocurrió y tenía que soltarlo, lo siento, lo siento A los comediantes seguramente os hayáis reído conmigo, así que chicos, muchas gracias, like para más gags Dicho esto, el día de ayer en mi vídeo del... no dejo de pensar en el gag, lo lamentable que ha sido Casi que me arrepiento de haberlo hecho, pero bueno, así es la vida, no pasa nada Chicos, en mi vídeo del día de ayer os pregunté, el vídeo del chiringuito audiovisual, digo Os pregunté qué tal estáis, ¿no? Pero con el matiz de que siempre lo pregunto, pero nunca nadie me lo pone por la caja de comentarios Entonces dije ese día, ponedmelo, ponedmelo, que tengo curiosidad, saber si estáis joyas, si estáis mal, si estáis bien Si estáis doramion, si estáis lo que sea, ¿no? Pero no lo pregunté aquí Entonces, a mis suscriptores del canal de Wanker con G y con Q, ¿qué tal estáis, chicos? Ponedmelo por la caja de comentarios Obviamente quiero que me pongáis qué tal estáis antes de escuchar mi gag, mi chiste, ¿vale? Porque yo sé que si es después, todos me vais a decir muy mal, fatal, llevaba tres días sin reírme y ahora son cuatro, ¿no? No, quiero que me pongáis qué tal estabais antes de pinchar en el vídeo Y así seguramente haya diversas opiniones y declaraciones Y ahí estaré yo para daros un corazoncito Una vez más, quiero deciros que si veis que alguien está mal, le apoyéis Yo seré el primero, ayer alguno me dijo, hubo uno que me dijo, me ha mordido una cabra o algo así O me ha lesionado Y le puse mucho ánimo Mucho ánimo, pues chicos Si veis que alguien está mal, ponedle mucho ánimo También podéis apoyar este vídeo con un buen like Y recuerdo que hoy sí va a haber directo, como siempre, en twitch.tv Barra elchiringon Cualquier cosa, cualquier duda que queráis preguntarme sobre el mercado de fichajes Ahí estaré yo Wanker, Blaovic, Wanker, Arezzo, Wanker, Leo Pesci Ahí estaré yo respondiendo a vuestras dudas Dicho esto, ahora sí que sí Vamos a lo importante Saúl Ñiguez Kieran Tripier Y Antoine Griezmann Vamos a analizar uno a uno Jugador a jugador Qué es lo que se ha dicho de cada uno de estos A ver En cuanto a Saúl Ñiguez y Kieran Tripier Se comenta el tema del United Ya lo sabéis, ¿no? Bebé Cualquier bebé de aquí, del planeta No toca una pelota El United dice ¡Wow! ¡Fichable! ¿Sabes? Así es la vida Pero bueno Comentan Comentan Que el United Va a por Saúl Ñiguez Y a por Kieran Tripier Acaban de fichar a Sancho Por 80 millones de euros Pero oye Dicen que sí Que el United va A por Saúl Ñiguez Se comentó el tema del Liverpool Y ya han dicho los del Liverpool Que de repente ahora No tienen dinero Yo no sé en qué momento Se han ido a la ruina Encima estando en la Premier League Pero oye No tiene O sea Tiene mucho mérito Estar en números rojos Estando en la Premier ¿Sabes? Que pues no sé Dicen que la situación de la pandemia No lo sé tampoco No lo sé Hablo sin saber Pero me sorprende mucho Que el Liverpool De repente No pueda fichar Dicen que incluso Puede que no haya Fichajes top En lo que es su equipo Bueno También te digo Tienen una muy buena plantilla Yo no sé hasta qué punto Les haría falta Saúl Ñiguez No lo sé También se ha visto Que Jurgen Klopp Al final Dos añitos buenos Y luego Hacia abajo Pero bueno Lo que se comenta Aquí Diario El United Espera fichar a Saúl Por 50 millones de euros Que está por encima De las expectativas De lo que esperaba sacar El propio Atlético de Madrid Por Saúl El United parece dispuesto A llevarse a Saúl De cara a esta nueva temporada El club inglés Podría poner sobre la mesa Unos 50 millones de euros Para fichar Al centrocampista Del Atlético de Madrid Según la prensa inglesa Aquí ya empezamos mal Pero vamos De Guatemala A Guatepeor Comentan aquí El Daily Mail Bueno 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 De qué medio de comunicación Te has hecho eco El Daily Mail Asegura que el United Está decidido A llevarse al jugador Rojiblanco Quien recibió Numerosas muestras De cariño Por parte de la afición Rojiblanca En el encuentro amistoso Del viernes En el Burgo de Osma El amistoso este Contra el Numancio Os acordáis Que hicimos Directo Subí la reacción De los penaltis ETC La oferta del United Estaría sobre los 50 millones de euros Cantidad económica Que le vendría muy bien A la entidad Del Wanda Metropolitano Claro Reintegras lo que te has gastado En Rodrigo de Pol Y encima Hay margen de beneficio Y encima Apartas Masa salarial Porque Saúl cobra 7,5 millones de euros Y Rodrigo de Pol Cobra 3,5 ¿No? Entonces La verdad Es una muy buena táctica Ojalá El Barça Nos tendría una envidia El Barça dirá Ojalá yo ¿Sabes? Saúl De 26 años Tiene un contrato Con el Atlético Hasta 2026 Y su valor de mercado Es de 40 millones de euros Su cláusula De 150 millones El Atlético Le ha dado la opción De buscarse un equipo Bla, bla, bla Bla, 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 bla ¿Liverpool es otro interesado? Sí Pero no tiene dinero Es lo que se comenta Y luego dicen El United parece que toma ventaja En la lucha por Saúl Ñiguez A ver Repito Daily Mail Hacerse eco del Daily Mail Es como hacerse aquí Eco de fichajes.net Es un medio de comunicación Que tiene muy poca credibilidad Dicho esto Dicho esto Sí es cierto Que esto lo ha comentado Fabrizio Romano Por ejemplo Que Saúl Ñiguez Tiene ofertas de la Premier Tiene dos o tres Se comentó el tema del Liverpool También el tema del Chelsea Pero que yo sepa Del United Se comentó apenas Cositas Pero no nos sorprenda Que al final El United Pues acabe sorprendiendo Y se acabe llevando a Saúl Claro Saúl está abierto a salir No es como otros años ¿Sabes? Y el Atlético está abierto A negociar su salida Entonces Pues Me cuesta mucho pensarlo El tema del United Me cuesta mucho pensarlo La verdad Pero si esto pasa No me sorprendería Aunque Me parece No sé Saúl Tripier No lo sé Pero es que claro Es lo que repito Tiene ofertas de la Premier ¿Por qué no puede ser el United? Si esto pasa No va a ser gracias al Daily Mail El Daily Mail habrá dicho Esto 80 veces Porque lo haya dicho 80 Que acierte una No quiere decir Que ya tenga prestigio ¿Sabes? Esto es como si yo digo Cada año Se va a ir Godin ¿No? Desde 2010 Y en 2018 También lo digo Y digo ¿Veis? Acerté Acerté Tío Has acertado una De 3000 Que has estado diciendo ¿Sabes? O sea Te viene bien ahora Subirte al carro Pero llevas en el carro Desde hace décadas Diciendo que el United Va a ir a por Saúl Ñiguez Entonces Dicho esto Pues Me cuadraría la noticia Si no fuese Porque informa El Daily Mail Vamos a ver el tema De Tripier ¿No? Informa Se hace eco Mundo Deportivo Que pone que está en Ibiza A la espera de novedades Esperemos que no haga Balconing Es broma Es broma Es broma El lateral del Atlético de Madrid Sigue siendo objetivo Del United Esto si me lo creo Porque si me consta Que el United Quiere a Tripier Pero tiene que pagar Ménimo 40 millones de euros A partir de ahí Pues el Atlético Está abierto A dar salida Al futbolista inglés También me han dicho Que Tripier Pues No lo ve con malos ojos Pero en ningún momento Ha pedido al Atlético Salir ¿Sabes? Pero si Si Tripier ve Que llegan a un acuerdo Está abierto a salir Pero no ha habido Una petición de Tripier Si se queda en el Atlético El encantado Juega para el Atlético ¿Sabes? O sea que Es más un tema De interés Más que de fichajes Porque el Atlético Tampoco quiere venderlo Simeone Dijo estas palabras No es fácil Encontrar Un lateral Con la visión De juego De Tripier Entonces aquí Entiendes que Difícil ¿No? Difícil Que acabe saliendo Pero no es intransferible A ver En el país Del jugador Aseguran que el futbolista Sigue 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 muy atraído De clara lo intransferible Por el Atlético Sigue interesado Sigue interesado Del Wolves Antes daba Es que a ver Ojo porque los culés Esto no lo quieren hacer Ni caso Necesitaría dar salida A Antoine Griezmann A Umtiti A Pjanic Y que se rebajen El 50% Su salario Piqué Busquets Jordi Alba Sergi Roberto Y alguien más Creo que Ah bueno Y Leo Messi Y Leo Messi También necesita darse Una bajada de salario Del 50% Y solo así Se podría inscribir A Leo Claro Es una planificación Que apenas tocaría Lo deportivo Y a la A la afición Kule le agradaría Perder a Griezmann Umtiti Pjanic Seguramente les daría igual ¿Sabes? Y los capitanes Pues oye Que colaboren ¿No? Para poder fichar Al mejor futbolista Del mundo Pero si esto no sucede Que tiene pinta De ser complicado Pues ya habría que tomar Decisiones impopulares A partir de ahí Se complica todo Pjanic No quiere salir De hecho Dicen que iba incluso A denunciar Porque le estaban Obligando Le estaban coaccionando A salir del Barça Y él no quería Umtiti Tampoco quiere salir Y bueno Antoine Griezmann Ya sabemos la situación ¿No? Atlético o nada Y al parecer El Lyon También le ha dicho Al Barça Que si le regala Umtiti Y paga la mitad De la ficha Bien Pero que si no Nada O sea Lo mismo que el Atlético Con Antoine Griezmann Y ojo Porque Como comentamos ayer Los equipos De la Premier Han dicho Le han dicho Al Barça Que asumirían La ficha De Griezmann Pero que no darían Dinero Por él O sea Es lo mismo Que nosotros No sé por qué Molesta tanto Que nosotros No lo demos Si la Premier League Están forrados Tampoco quieren dar Dinero por Antoine Griezmann Por Dios Artículo firmado Por Chema G. Fuentes Por cierto Este artículo No estaba firmado Pero han puesto Una fuente O sea Que ya me tranquiliza Más El problema Es que no esté firmado Y que no haya fuente Entonces ya es cuando Suena a humo de la hostia ¿Sabes? Pero bueno Por eso digo Cuando Gomara Sacó la portada Esta ¿Es de fiar El mundo deportivo En general? No Por un tramo En el que sea fiable No quiere decir Que siempre lo sea A ver Que ponen por aquí La posición del jugador Clave Antoine no está dispuesto A aceptar ninguna condición De salida Simplemente porque El Barça se encuentra En una situación complicada Señalaba el medio En palabras Supuestamente De voces cercanas Al jugador Sí Del entorno de Griezmann Una sentencia Que significaría Que el jugador Decidiría Dónde ir Que en caso de quedarse No se bajaría el sueldo Y como se le está solicitando Tal y como se le está solicitando Bueno Tremendo Lo de Antoine Una putada A la Real Sociedad Una putada Al Atlético Y ahora Una putada Al FC Barcelona Este chico Tiene 30 años Y no aprende Pero bueno Dicho esto No conozco a nadie Este no es mi problema Pero es increíble Lo de Antoine Una cuestión clave Para el Barça Si quiere inscribir A jugadores Como Depay Y Agüero Y compañía Ojo Esto es otra Porque lo comenté ayer Que Depay Fue presentado Sin dorsal Y la gente me decía Bueno pero ha jugado hoy Un amistoso Tío Tú mismo lo has dicho Un amistoso Eso da igual Eso da igual Tiene que inscribir Luego A la hora de inscribir En la liga Es cuando vendrían Los problemas Pero bueno La gente Había culés Diciendo Mira como mamán Tal tal Tío que si le ha presentado Sin dorsal No me jodas Macho En fin Inscribir a Agüero Depay Y compañía Pero sobre todo Si quieren Inscribir A Messi Para que juega A jugar Este curso Venidero En el club Catalán Sin la salida De Griezmann Parece complejo Encajar La vuelta De Leo Bueno Lo que he comentado Los medios franceses Señalan que el ex Rojiblanco Ha echado un ojo A otras propuestas Como Tottenham O Juventus El diario Le Figaro Insiste en su edición De este domingo Que el jugador Elegirá Y que de momento Elige al Atlético De Madrid Expulsado por el Barça Griezmann Se imagina solo En el Atlético Título del diario Galo Quizás eso cambie Ojo 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 a esto Que esto Lo dije Desde el primer día Quizás eso cambie Pero de momento En el Metropolitano Son optimistas Porque el jugador Tiene en su mano La decisión O sea Gilmarín está tranquilo Porque cree que Antoine Griezmann Va a estirar el chicle Hasta el final Con este tema Atlético o nada Y al final Joan Laporta Pasan los días Y no le va a quedar otra Que darnos a Antoine Griezmann Pero Si Antoine En algún momento Cede Y dice Premier Se venderá mañana mismo Eso es otra Que la gente dice No pues Si Antoine Prefiriese Premier Desde hace dos semanas Si habría ido hace dos semanas A la Premier League ¿Sabes? Pero claro No van a amortizar Tampoco mucho Si no van a Si no van a dar dinero Los equipos de la Premier Pero bueno Allá cada uno A lo suyo Dicho esto Cuidado con Antoine Cuidado Cuidado Porque como cambio de opinión Se va todo A tomar por culo Lo digo por vosotros Los Griezmann Libers Por mí De puta madre Bien Que no venga su No banco su vuelta Sinceramente Pero ya Yo tengo que informar Y llevar el día a día Del Atlético Y os informo Que cuidado con Antoñito Cuidado con Antoñito Chicos Si al final Llega el Atlético Y sigue estirando el chicle Hasta el último día Y consigue Sangrar a la puerta Finalmente Consigue arrodillarlo Pues a ver Parte de mis respetos Acabaría teniendo Pero no me fío Gente Ya me pondréis vuestra opinión En la caja de comentarios Y nos vemos en unas horitas En twitch.tv Barra el Chiringon Venga Hasta luego Chao 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 Chao